Los días pasan y yo lo siento, sin darte un beso, pero no vas. Cada mañana hago el intento para ayudarte, pero te vas a dar tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga, como si me olvidé, como si arranca para siempre, un amor en el corazón que a mí me ayudará. Seré sin vidente, ando buscando entre la gente y me quito sin dolor, y será que se me quiera por siempre. Que me afecta en realidad como soy. Es la que se me da sin cariño, lo que fue, me da mi corazón. Es la que se me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño. Es la que se me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño. Es la que se me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño. Es la que se me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño. Seré sin cariño, lo que fue, me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño. Y me quito sin cariño, lo que fue, me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño. Es la que se me da sin cariño, lo que fue, me da sin cariño.